Hola, muy buena gente, ¿qué tal? Soy Gotes39, bienvenido a mi canal, bienvenido a un nuevo vídeo de WiiWare 2. Muchos me estáis pidiendo que subiera WiiWare 2, que llevaba mucho tiempo sin jugarlo, y bueno, es verdad que llevo bastante, creo que no sé si meses ya sin jugar WiiWare 2. Y bueno, aquí tenéis un primer vídeo que simplemente vengo a deciros de que, bueno, tengo la intención, o estamos intentando subir un vídeo, o sea, vídeo, serie, no sé si se llamarlo, serie, de WiiWare 2, no sé si de otros juegos como Ion, posiblemente, así que yo que vosotros estaría atento. Como digo, intentando hacer un vídeo, serie, con un compañero, ¿vale? En su canal, ya que él sí puede hacer directo, yo como sabéis mucho no puedo hacer directo, o sea, por la conexión tan mala que tengo no puedo hacer directo. Entonces, estamos haciendo directo e intentaremos hacer series o capítulos jugando a WiiWare 2 y no sé si jugando a otros juegos de MMO, para, bueno, simplemente enseñar a jugar, ya que él, por ejemplo, es nuevo jugando, pues intentar enseñarles cosas básicas y demás de juego, así que si muchos de vosotros estáis empezando a jugar y queréis enteraros de cosillas de juego, o simplemente descubrir cosas nuevas junto con nosotros, porque ya digo que yo de WiiWare no es que sepa tampoco mucho, sé lo básico, tampoco es que sepa demasiado, pero podéis descubrir cosas nuevas, no sé, aprender sobre los mapas, las misiones, todo en general, ¿vale? Como él, por ejemplo, tiene mejor internet que yo, como digo, podemos hacer directo y en los directos, pues vamos a ir haciendo las misiones, vamos a ir haciendo mapas, vamos a ir, no sé, comentando cosas, haciendo el tonto, o sea, no os aburríos, aseguro que no os vais a aburrir y entonces este vídeo simplemente para eso, para informaros de que quizá subamos muchos vídeos de WiiWare y demás. El tema que, bueno, si queréis enteraros sobre esto, pues simplemente dejaré en la descripción, en los comentarios del vídeo, su canal, para que vayáis a su canal y os suscribáis, no solamente suscribiros, sino darle a la campanita, porque si no le dais a la campanita, ¿vale? Lo que es la campana que sale, cuando le dais a suscribiros, lo voy a tener que poner al principio del vídeo, si no le dais a la campana no os va a notificar cuando se suba un vídeo o cuando se haga un directo, por tanto, si nosotros estamos en directo y os queréis unir y preguntarnos cosas, o comentar con nosotros las cosas que vayamos haciendo en el directo, por ejemplo, si tenéis dudas o si queréis comentar lo que vayáis haciendo, o si alguien sabe muy bien jugar a WiiWare, que yo sé que hay muchos que me siguen que sabéis jugar muy bien, pues ayudarnos, darnos consejos y lo demás. Entonces, yo que vosotros también muy atentos a los directos y demás para que os unáis al directo y preguntéis y aportéis cosas, etcétera, etcétera. Entonces, estaría muy bien. De momento vamos a jugar los dos solos, o sea, por si alguno quiere unirse a la partida, pues bueno, ya se verá. Pero de momento, como él es nuevo y ya hace mucho que no juego, pues me gustaría que jugáramos a nuestra bola, ¿vale? O sea, que nosotros hablando, entonces si alguien se une no va a poder hablar con nosotros, va a ser por el juego. Entonces, bueno, si juega así sin hablar, pues es un poco aburrido, ¿vale? Porque no vamos a estar pendientes prácticamente de chats y nos hablas y demás. Simplemente estaremos pendientes del chat del directo y poco más, ¿vale? Entonces, de momento, más adelante quizás sí os invitemos a lo que es el chat de voz que tenemos, ¿vale? Aún no sabemos incluso qué chat vamos a usar, si usaremos Skype, si usaremos el qué. Entonces, lo estamos probando, porque hay ciertos programas que van bastante mal. Entonces, ya iremos probando qué es lo que hacemos y demás, ¿vale? Ya os iremos informando para que si os queréis unir a lo que es la partida, para que juguéis con nosotros y todo eso, ¿vale? También, bueno, no solamente quizás sea WeGuard 2, también quizás algún día haremos un directo de Ion. Bueno, se notificará. Yo no puedo hacer directo, o sea, intentaré hacer un directo simplemente para en ese directo informaros de que os vayáis a su canal, por si alguno no habéis suscribido a su canal o lo que sea, que espero que sí, para que vayáis a su canal y veáis el directo. ¿Por qué? Porque hay muchas de vosotros, hay más gente que me sigue de Ion, por ejemplo, que de WeGuard. Entonces, pues, me parece interesante de que os interéis, de que me preguntéis cosas. De hecho, le enseñaré a jugar y muchas de las cosas os interesarán. Vamos, os aseguro de que hay muchas cosas que os interesarán. Entonces, vale, ahí. Entonces, por eso que está muy atento. Yo de momento, como sabéis, no puedo hacer directo, es imposible, o sea, se me corta la conexión, o sea, me tira muchísimo de internet. Yo no tengo ni 2 megas de subida. Entonces, claro, el directo necesita muchísimo, o sea, muchos megas, por decirlo así, para que se suba bien. Entonces, no puedo, o sea, a mí es imposible, es la que me da, o sea, si para subir un vídeo en 320p no subo nada, porque es la máxima calidad con la que puedo subir sin que haya corte. Si lo subo a más, se me va a cortar. Pero, ¿por qué tienes tan mala conexión? Bueno, yo no tengo fibra donde vivo, parece mentira, pero vivo en una ciudad, y a día de hoy que no tengan fibra me parece algo, no sé, bastante vergonzoso. Por parte de todas las compañías, ¿vale? Porque no hay fibra con ninguna compañía, o sea, con ninguna. ¿Vale? Entonces, me parece muy vergonzoso que a día de hoy, en la época que estamos y que no se disponga de fibra en una ciudad, mira, si es un pueblo lo entiendo, ¿vale? Porque es un pueblo y digo, bueno, está mejor, yo sé, 15 kilómetros de la ciudad o más lejos, entonces, bueno, quizá le cuesta. Pero tal y como estamos ahora, que no haya fibra, sinceramente me parece una auténtica locura. Y no solo eso, sino es que encima se está hablando de tecnología 5G para los móviles y en la zona donde vivo el 4G llega y le cuesta. O sea, me parece increíble que en el mundo que vivimos haya ciudades que dentro de dos años tengan 10G de tecnología y en algunas zonas todavía el 4G llegue a triciclo, ¿vale? O sea, es que me parece increíble como las compañías solamente buscan el dinero fresquito, rápido en las ciudades y las demás, o las zonas de alrededor de las ciudades que le den, que esa gente son, entre comillas, pobres, son... No sé qué pensarán que somos y no nos ponen ni fibra ni nada. Eso sí, tengo... Os comento de que tengo un router 4G, que es de... Bueno, yo digo la marca que es de... O sea, es de Movistar y tengo ese porque, bueno, son 20 MB, ¿vale? Yo explico lo que tengo ya que estoy jugando. Son 20 MB, tengo supuestamente 20 MB de bajada y 2 o 3 de subida, pero nunca es real. O sea, eso siempre quítale, por ejemplo, a la subida quítale unos 2 MB. O sea, se me quedarán en 1 y duras penas alguna vez me llega a 2, pero vuelve a bajar a 1,5, o sea, que no... Que es absurdo. Y de bajada, de 20 MB que tengo supuestamente, pues me llegan 15 como mucho, o 16 no más. O sea, es que es una pasada. Y es un router 4G, o sea, que usa tecnología de... Del móvil, ¿vale? O sea, la red del móvil como si fuera un móvil, pero es un router que va a luz, bueno, una cosa rara. ¿Y qué pasa? Que estos routers son más caros que la fibra. La fibra te cuesta casi 20, 25, incluso 30 euros más barata que estos routers. Y claro, como no hay fibra, el cobre no llega. O sea, no tenemos... No llega tampoco el cobre, diréis. Pero ¿cómo no va a llegar cobre? No, no llega cobre, lo aseguro. ADSL, lo que es el ADSL normal. Llegan, sin exagerar, llegan 3 MB de bajada. O sea, que algunos, si... Bueno, si lo estoy escuchando, son 3 MB de bajada. Es decir, que yo abro Facebook y mi pareja abre Facebook y alguno de los dos, ya sea a ella o a mí, no nos carga la foto. O sea, no carga directamente Facebook. Tenemos que cerrarlo en uno para que el otro lo abra, así. O sea, y no os miento, ¿vale? Es que es así. Así que nada, es una vergüenza. Por eso no puedo hacer directos. Por eso os comento lo de... Lo del canal de mis compañeros, para que os vayáis allí y veáis los directos. Yo subiré lo que son gameplays y demás. Grabaré cosillas, grabaré algunos capítulos con él y demás y lo subiré. Así que mientras tanto, pues no... No puedo hacer otra cosa. A ver, vamos a ver. No quiero hacer tampoco el vídeo muy largo. Vale. Esta que me da... Poder de curación, nada. De momento, bueno, estoy con esta clase. Que es la hipnotizadora humana. Porque él se ha hecho un humano asesino. Pero no sé yo si lo cambiará más adelante. O se hará otro personaje o lo que sea. Pero también tengo el arquero. Arquero nórdico. Que bueno, que ya veré con cuál jugaré. Porque me había hecho este personaje para estar más o menos a su nivel. Y hacer las cosas... Las misiones juntos y demás. Entonces ya iré viendo, ¿vale? Porque a mí lo que más me gusta... Bueno, el que más me gusta es el arquero. Se me da bien. No es muy difícil de manejar. Pero ya veré si... Y bueno, para simplemente informarlo. Me dice este personaje. Y ya iré viendo cómo... Cómo va el tema, ¿vale? Con qué personaje subo. Además, si tenéis alguna sugerencia. Si queréis decirme... Algún personaje que queréis que suba. Pues mira, me lo dejáis. Y yo pues me crearé el personaje y subiré con él. Él de momento tiene un asesino. Pero yo digo que puede cambiar. No lo sé. Pero si hay algún personaje que os gustaría ver o... O os gusta de WiiWare y queréis verlo. Pues mira, me lo dejéis. A ver... Porque... Vale, vale. Creo que... Bueno, voy a dejar por aquí el vídeo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Uy, se ha ido ese tío. Vale. Se ha marchado. Pues nada. No tengo nada así... Bueno, sí. Este es mejor. Pero no me lo puedo equipar. No puedo equipármelo. Porque... A ver. Tengo por ahí vídeo guía de juego. Lo dejaré también por ahí. Tengo una lista de reproducción de juego. Y es que cuando empezamos a jugar solamente tenemos un arma. O sea, una mano. Esto está bloqueado. Entonces, yo he hecho el mini truco, un mini consejo que os di. De entrar en la zona PvP y equiparme con las dos armas. Y claro. Esta, como supuestamente a mi nivel, está bloqueada. Aunque me den un arma mejor. Como en este caso me han dado dos... Un báculo mejor. Bueno, dos... Sí, un báculo este es mejor. No me lo puedo poner porque... Esa parte está como bloqueada, entre comillas. Entonces tendría que ir a la zona PvP, equiparme de báculo. Y volver a entrar a la zona de PvE. Porque si no desde aquí no puedo equipármelo. O sea, no... Sí que me lo puedo equipar quitándome el mandoble. Que es como... Es la primera arma. Esta sí me la puedo quitar. Pero esta no me la puedo quitar. Si me la quito tendría que volver a la zona PvP para poder equiparlo. Porque esa zona... Ese arma, ese segundo arma no se desbloquea hasta el nivel 10. Y yo tengo nivel 5. Entonces, bueno. Es un pequeño truco que os enseñé. Para tener dos armas nada más empezar el juego. Y bueno, para hacer más daño. Para cambiar un poco el rol de ataque. Por si tenéis, por ejemplo, un arquero. Para que vayáis con... Con hachas y arco. Con espada y arco. Cosas... Cosas así, ¿vale? Así que nada. Bueno, creo que voy a dejar por aquí el vídeo. Ya sabéis. Acordaros de visitar el canal. De suscribiros. De darle un like si os gusta este vídeo. Y pasaros por el otro para que estéis atentos. Quizá hoy cuando estéis viendo este vídeo. Hagamos un directo, ¿vale? O intentaremos hacerlo. Así que... Estad muy atentos, ¿vale? Por tanto, nada. Un saludo. Espero vuestro like, vuestro comentario. Compartid el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.